¿Y por qué no hay que darle cerveza a la niña? Porque pierde la cabeza, dice la canción, ¿verdad? La niña quiere cerveza, pero no le den tanta cerveza. Todo con medida. Todo con medida. ¿Cómo lo recibe Nicaragua? Muy bien, bastante bien, sumamente muy bien. Además, gente muy buena. La noche de anoche que estuvimos en el lugar, la gente bailando todos los pasos del ritmo de caballito, de verdad, pues, nos da muchísimo gusto a nosotros. ¿Ya habíamos estado en Nicaragua? No habíamos estado, la primera vez que estamos en este país, así es. ¿Qué tal? No, no, súper bien, súper bien. Además, además de la música que nos ha tocado escuchar en las estaciones de radio, muchísimos temas nuestros que siguen fuertes, de verdad. Bueno, agradecemos a todos ustedes todo lo que hacen por nuestra carrera. Es una carrera de más de cerca ya de cuatro décadas. ¿Esperaban ustedes que la gente estuviera haciendo los pasos del caballito aquí en Nicaragua? Bueno, siempre esperamos que la gente baile, ¿verdad? Pero cuando hacen los pasos del ritmo de caballito, dice uno, oye, pues no ha pasado tanto el tiempo, ¿verdad? No han pasado 39 años de todo este movimiento. ¿Cuándo empieza Banda el Mexicano? A mediados de los 70's comienza como una banda tocando covers en inglés, en español, hasta llegar ahora a lo que es el ritmo de caballito. Pero lo que está cierto es que en esos primeros años era rock lo que usted ha descartado. Sí, sí, era rock. ¿Cómo puede mezclarse el rock de cómo terminar en banda? Si te das cuenta, hay muchos temas que vienen ahí que son adaptaciones más bien...